Continuarán las lluvias en el estado de Oaxaca, con mayor potencial se registrarán en la región de la costa, Sierra Sur e Istmo de Tehuantepec, así lo informó el encargado del Área de Meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Julio Salazar. Dijo que este lunes se presentó una zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, lo que generó desprendimientos nubosos hacia el sur y sureste del territorio nacional, por lo cual habrá lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas en Oaxaca, Tabasco y Chiapas, lluvias muy fuertes en Guerrero y Veracruz y lluvias fuertes en Puebla. Se mantendrá estrecha vigilancia. Se han registrado lluvias en gran parte de la entidad debido a que tenemos una zona de inestabilidad atmosférica frente a las costas de nuestro estado, en donde se está generando la propagación de nublados importantes hacia el interior, propiciando a que se mantenga el potencial de lluvias en gran parte de la entidad, principalmente en la zona costera, así como Sierra Sur e Istmo de Tehuantepec, en donde se espera que las precipitaciones en las próximas 24 horas persistan en el rango de fuertes, localmente muy fuertes en estas zonas pudieran estarse presentando. Julio Salazar recomendó a la población no trate de cruzar la crecida de ríos, arroyos y vados ante la presencia de lluvia evitar refugiarse bajo los árboles, ya que estos atraen la descarga eléctrica de los rayos y estar atentos a los mensajes emitidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.